Yo voy a servir porque lo que importa y los protagonistas hoy entienden son que estamos en el proceso bastante bienvenido de Ranzarote y que además se están presentando hoy aquí, en mi casa y a mí de verdad es un orgullo lleno de orgullo y satisfacción y poder poner mi casa a disposición de estos maravillosos artesanos que en este caso de cabra, ponderado en todo el mundo, como se empezó a la traducción y presentarlo aquí y presentarlo además con todos los caras conocidas y grandes seguidores de la gastronomía como su estóloga, y poco más de Dios, que no pasa que es justo, que es un posicionamiento, que es un tío, que es un tío y que nuestra colaboración es, como siempre, con toda la discusión de poner el valor, la gran belleza de nuestros producciones alimentarias, añade, genera, y podemos seguir de ello. Así que nada más, ya doy paso a los maestros de los que nos hablen de ellos, que nos digan su cualidad y su valor, que nos proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias.